Los 4 mejores anticongelantes para piscinas, descubre el que mejor se adapte a tus necesidades. He comprado el dosificador invernada 2 kg tratamiento completo para piscinas en invierno para mantener mi piscina en buen estado durante el invierno. Estoy muy contento con el producto. Es muy fácil de usar y me ha permitido ahorrar tiempo y dinero. El tratamiento completo incluye una mezcla de productos químicos que no solo mantienen la piscina limpia, sino que también previenen la formación de algas. El producto es de buena calidad, y se puede usar en todo tipo de piscinas. Lo recomiendo a cualquiera que quiera mantener su piscina en perfecto estado durante el invierno. He comprado el dosificador invernada Aquapool 2 kg para el tratamiento de mi piscina en invierno. Estoy muy satisfecho con el producto. Es compacto, con 5 acciones, sin cobre y desinfectante y algicida. El autodosificador es muy fácil de usar y es apto para piscinas liner. El producto es de buena calidad, y me ha permitido mantener el agua limpia y libre de algas durante el invierno. Además, el precio es muy razonable. Lo recomiendo sin dudarlo. He comprado el pack 2 ustedes, dosificador invernada Aquapool 4 kg, 2x2 kg, y estoy muy contento con el resultado. Es un producto compacto de 5 acciones que no contiene cobre, y es perfecto para el tratamiento autodosificador de piscinas en invierno. Está especialmente diseñado para piscinas de liner y es muy fácil de usar. El resultado ha sido excelente, el agua se ha mantenido limpia y clara durante todo el invierno. Lo recomiendo totalmente para el tratamiento de piscinas en invierno. He comprado el tamar invernador líquido para piscinas de 5 litros para invernar mi piscina. Estoy muy contento con el producto porque cumple con todas sus promesas. El producto es fácil de aplicar, no hay necesidad de diluirlo y es muy eficaz para prevenir la formación de algas y mantener el agua limpia. Además, el precio es muy razonable. Me gusta mucho el hecho de que el producto es de larga duración y no hay que reaplicarlo cada semana. Estoy muy satisfecho con la compra, y recomendaría este producto a todos los que quieran mantener su piscina limpia y libre de algas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.